Bueno, estamos en Villa Sarita, dialogando con las referentes de cultura de la Municipalidad de Parera, con Graciela Testa de Olivero, con la norma de aviso de barrio, quienes, bueno, ya poquitos días de los 123 años de nuestro pueblo, que nos cuenten un poco cómo vienen trabajando. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bueno, mirá, acá nos encontrás justo en nuestro lugar de trabajo, precisamente hoy justo vinimos a decorar un poco, colocar un cartel de cumpleaños de parera y acá estamos organizándonos, bueno, este año de una manera distinta, que es todo virtual. Nosotros comenzamos ya a partir del 1 de julio, desde el área de prensa, en conjunto con la Secretaría de Cultura, a subir lo que previamente habíamos invitado a la gente, que fueran poemas, cuentos, historias, fotos, lo que cada uno que ayer era conveniente, que quería estar presente en este aniversario y, bueno, así lo estamos haciendo. Vemos como día a día la gente va aumentando la participación a través de lo que es, ya sea, poesías y lo que son las fotos, los recuerdos, ¿no? Sí, principalmente he visto mucha cantidad de fotos que han enviado los pobladores y antiguos pobladores de la localidad, en el cual hace un poco a la cultura de nuestra localidad, de nuestros primeros habitantes, podemos decirlo. Son ya 123 años de vida que tiene nuestra población y la cultura que se creó en nuestra localidad es debido a los inmigrantes, a los primeros pobladores que tuvimos acá en Parera. Bueno, ¿y qué desafío este año desde la virtualidad? Bueno, esta es la forma que la han encontrado, desde la virtualidad, por lo cual también se prevé, más allá de que después vamos a charlar enseguida, vamos a charlar de lo que va a ser el día 21 en sí, que se prevé para el próximo fin de semana, algo muy importante también para destacar, este fin de semana o el otro, el 26? El sábado. El sábado 26. Claro, vos sabés que yo pensaba que por estos días estaríamos preparando lo que era la peña, lo que es la cantina, los artistas, la decoración del salón, bueno, todo lo que todos los años veníamos haciendo, y bueno, este año nos encontramos con una celebración de manera muy especial, como yo digo siempre, de esta forma que nos tenemos que amigar con la tecnología, todo a través de la virtualidad, ¿no? Así que, bueno, hemos invitado también a todos los artistas de nuestra localidad, de la zona que quieran participar, el próximo sábado 25 se va a estar llevando a cabo la peña virtual, sería el día en que realmente hubiéramos hecho la peña aniversaria. ¿Ya hay una buena cantidad de videos que van a participar? Sí, ya hay unos cuantos que nos han invitado, sí, sí, ya nos han enviado unos cuantos. Bueno, eso va a ser el día 25, sábado 25, pero el real cumpleaños de Paredes es el día martes 21, que va a haber algunos sencillos actos que van a ser en forma física, con distanciamiento social obviamente, pero ¿qué es lo que va a pasar el día 21, Norma? Sí, cuidando todos los protocolos que nos lleva a esta época que estamos transitando, están los actos, podríamos decir, centrales de la localidad, el día 21, que se van a realizar en la plaza local, izamiento del pabellón, palabras alusivas, luego va a estar la misa, y por último la entrega, ofrenda floral en el cementerio local, homenajeando a los primeros pobladores de la localidad. También se ha integrado esto, un proyecto ecológico que se viene realizando, que es el de Botellas de Amor, se ha integrado a ese día, de alguna manera. Sí, sí, ese día recibirían las chicas responsables del proyecto que nos están ejecutando en el Centro Juvenil, los envases, o sea, las botellas de amor que ellos han dado en llamar. Bueno, les agradecemos mucho poder traernos claridad y contarnos un poco así, Graciela. Sí, Carlos, también te queríamos contar que tenemos un nuevo espacio desde la Secretaría de Cultura, que ya hemos, ya una entrevista, ya fue subida hace unos días, estamos entrevistando a pobladores de nuestra localidad. Es muy enriquecedor que nos cuenten su historia de vida, su pasado y su presente por pareja. Así que, bueno, eso quería aclararlo porque, bueno, algunas personas pueden pensar que no nos entrevistamos. Esto comenzó hace unos días y vamos a seguir, en el transcurso del año, seguir entrevistando a nuestro pueblo de aquí. Esto fue en el arranque lo que fue la nota Beto Sostillo, por ejemplo. Perfecto, esa fue la primera nota. Es la primera hasta ahora, es la única, ¿no?, que se ha dado a difusión. Sí, la primera hasta ahora es la única. ¿Se puede adelantar algún próximo o no? Bueno, creo que en el día de hoy se va a estar subiendo otro video, pero... Sorpresa. Tengo sorpresa. Bueno, seguramente estaremos compartiéndolo otra vez de Fautino porque realmente esas cosas son bárbaras y gratifican mucho a los vecinos. Nosotros le damos un montón que la gente nos reciba en su casa y nos cuente toda su historia de vida. Por cierto, algunas lágrimas, ¿no?, porque, bueno, los recuerdos que a veces no son tan lindos. Pero, bueno, les agradecemos a todos por recibirlos. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.